¡Suscríbete! 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 Llorando en este cruel mundo, huella en el cielo Más de lo que pase, aunque todo acabe Solo el destino nuestra vida sabe ¿Por qué me dejaste y me abandonaste? Sin decirme nada, al cielo marchaste ¿Por qué me dejaste y me abandonaste? Sin decirme nada, al cielo marchaste Ay Dios mío, ¿por qué me quitaste el ser que amo más en este mundo? Ahora estoy sufriendo, llorando por su adiós ¿No sabes cuánto falta me haces papá? Kelly, nadie sabe lo que tiene, es alguien que no quiere Por eso, valora lo que en vida tienes Antes que la vida, te enseña a valorar lo que perdiste Te seguiré queriendo, te seguiré adorando En este cruel mundo, huella en el cielo Pase lo que pase, aunque todo acabe Solo el destino nuestra vida sabe ¿Por qué me dejaste y me abandonaste? Sin decirme nada, al cielo marchaste ¿Por qué me dejaste y me abandonaste? Sin decirme nada, al cielo marchaste ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste y me abandonaste? Sin decirme nada, al cielo marchaste ¿Por qué me dejaste y me abandonaste? Sin decirme nada, al cielo marchaste ¡Ella está bailando! ¡Los hermanos o las pervas! ¡Gilbert! ¡Ey! ¿Dónde está la cerveza? ¡Marilú, Aleche o no! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Ven, voy allá arriba, eso Ven, voy allá arriba, eso ¡Voy allá arriba, eso! ¡Voy allá arriba! ¡Kily, honor! Y con producciones sin fronteras Así El poder musical se infame En todo el Perú Sigue bailando, sigue gozando Sigue tomando, sigue cheleando